Algunos cambios increíbles están ocurriendo en las tiendas Novi y Cochés. Se trata del proyecto de autoconsumo de energía solar más grande realizado en Panamá, con una potencia de 4.5 MW para generar energía limpia, verde y renovable, porque sabemos que ahorrar es proteger el medio ambiente. Novi y Cochés. Incindamos el cambio.